Música Ya abro, que guapo Ese comentario del Vigoce ha traído muchos problemas Señores, vamos a pedirle al señor Kelvin Que nos ponga el recorrido de agricultura Por las leyes Y otras localidades pertenecientes al municipio de Arenoso El ministro de agricultura recogió el viernes 12 de julio Por las zonas afectadas por la lluvia Y dispuso inmediatamente lo siguiente Brigadas técnicas y equipos pesados Para reparar el muro de contención del río Yuna Diablo Y dragado Las aguas hacen daño Tuvieron que dragar también para poner Para canalizarlo, verdad Reparación de los caminos vecinales Programa de distribución de semillas Rotulación de suelos Fertilizantes Insecticidas Plagicidas Y anunció la construcción de 18 viviendas Para familias afectadas Por instrucción del señor presidente de la república Estuvo una hora antes del ministro en las zonas afectadas Que estuvo en las zonas afectadas También en compañía de la gobernadora Milady Nulle Se distribuyeron raciones de comida Y la instalación de dos cocinas móviles Las evaluaciones de los daños van a ser hechas Después que bajen las aguas Eso es en el Bajo Yuna Municipio de Arenoso La Isleta, Cerrejón Los Coles Y otras pertenecientes ¿Cuántos años tiene eso ocurriendo exactamente en el mismo mes En la misma fecha En el mismo periodo de lluvia? ¿Se puede evitar? Bueno Si aprecientemente la solución es dragarlo y hacer los muros ¿Por qué no hicieron eso cuando hicieron la carretera? Que inclusive Interfería con el drenaje de esas áreas El candado después del robo no funciona Bueno Déjame ver que a lo mejor no lo dicen con un audio que hay ahí A lo mejor no le dan esa respuesta, ¿verdad? A ver el nivel de daño Porque hasta antes de ayer no había ningún problema Y aparentemente anoche El río hizo una crecida Y en algunos puntos Rompió el muro de contención Nosotros vinimos hoy Para hacer la evaluación Y mañana por la mañana El señor presidente va a tener un reporte Alrededor de cuántos millones de pesos se necesitarán para socorrer a los productores A la familia que han perdido sus arrozales Cuando yo era niño Iba a Cotuilla y la piña El Yuna se botaba y se llevaba una barcaza Y todos los meses de julio y de agosto y septiembre Era el mismo cuento y el Yuna Y el Yuna se botó Y mira que hace mucho de eso O imagínate 60 años Usted sabe que regularmente uno lleva sus experiencias a este programa Pero casi nunca usa lo personal ni satisfacciones personales Represal ahí Ni denuncias de cosas que afectan a uno Sino que trata de abarcar en todos los comentarios La mayor cantidad de intereses De la mayor cantidad de personas Para poder cumplir el rol de medio de comunicación Hay una información que apareció Y tiene una particularidad Que me llena de satisfacción Porque fue algo que en 1969 A mí se me ocurrió escribir En el 69 Y ayer Apareció No, el 12 de julio Apareció publicado algo Que ¿Cuántos años? Casi 50, 40 y pico Medio Yo quisiera Con la venia de usted De él leeto Era exactamente medianoche Cuando Colin Burns Departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos Han confirmado que los doctores cometieron una serie de errores graves Esencialmente la certificación de muerte cuando la mujer estaba viva Los expertos mantienen que los enfermeros ignoraron los signos de recuperación que mostraba Burns Tras una sobredosis Tras una sobredosis Apretaba los dedos de los pies y movía la nariz, la boca y la lengua La paciente no sufrió ni una parada cardiorrespiratoria como se había registrado Ni daño cerebral irreversible La paciente no cumplía los criterios para la extirpación de órganos Concluye el informe Iba camino a la sala de operaciones para sacarle los órganos Según mantiene el columnista de la revista New American Mike Adams Así es como realmente se cosechan los órganos en los Estados Unidos Los pacientes que están al borde de la muerte pero no realmente muertos Son simplemente declarados muertos Después se retiran sus órganos rápidamente Causando la muerte para siempre Adams cree que los hospitales tienen un fuerte incentivo financiero Para declarar a una persona médicamente muerta El tráfico de órganos es una industria de miles de millones de dólares Y un sistema con fines de lucro A pesar de la resurrección milagrosa En una cama hospital Burns Madre de tres hijos Después de salvarse de la extracción de órganos Se suicidó en el 2011 El hospital fue obligado a pagar una multa de 22 mil dólares en septiembre Y la mayor sanción impuesta a un centro hospitalario de Nueva York Doctor, en el 69 Nosotros dijimos que se estaba en Ciudad del Cabo Se usó un muerto en buen estado Para hacerle la donación que usó Barnard Porque o se usa un muerto en buen estado O un vivo en mal estado Pero las dos cosas están vivos El comentario viene porque si usted recuerda En ningún momento de la historia universitaria Nos enseñaban ni a poner una inyección Nos enseñaban el famoso juramento de hipócrata Yo no recuerdo cuando nosotros levantamos la mano Y juramos por Realmente Es posible que un médico actúe así Sí, pero hace dos años en Chicago sucedió un evento idéntico a ese Y claro Cuando se masifican los servicios ¿Tú te imaginas la cantidad de consultas, de visitas hospitalarias, de procedimientos Que hacen los hospitales de todo tamaño, de todas las regiones, de toda la comunidad de los Estados Unidos? Decenas de miles de eventos erróneos suceden todos los años en los hospitales americanos Desde la administración de un medicamento que no es A llevarlo a un procedimiento que no le corresponde Yo te acuerdo un día en un gran hospital norteamericano Donde se sirven los gases, oxígeno y CO2 por tuberías centrales Un anestesiólogo cambió los gases Y murieron tres pacientes en esas operaciones consecutivamente en pocos minutos Porque en vez de oxígeno le estaban poniendo CO2 Y eso hace 15 años Y sucede así todos los días Y va a seguir sucediendo así A pesar de las medidas extremas Que tú sabes que se toma en un hospital norteamericano Y hasta donde el individualismo hay que tratar de mantenerlo en la cabeza del profesional de la medicina Que no se trata de que estamos bregando con 200 millones de habitantes Sino de un enfermo El problema es la demanda doctor Un médico va a un consultorio y tiene 18 o 20 pacientes afuera Cuando él llega a las 3 de la tarde Y tiene que terminar a 6 y media y a las 7 Porque la Secretaría de Estado Tiene que ver 20 personas en 2 horas y media y 3 horas Entonces todo lo que se masifica Se cualquieriza Y de cualquierización vienen los errores Y los abusos que suceden Pero no solo en medicina doctor Lo lleva a las leyes Lo lleva a la construcción Lo lleva a cualquier otra rama del saber Tú vas a ver las barbaridades que se cometen En relación a que un mundo demasiado rápido Con una clientela que ya llega a 7.500 millones de personas Que dentro de poco vamos a ser 9 o 10 mil millones Y que las líneas de producción No han logrado industrializarse Tú no puedes poner un paciente en una cinta Para que un tipo le pase por arriba Y le haga un diagnóstico Tiene que sentarte Tiene que hablar con él Tiene que ponerle la mano Bien señores Debido a que el doctor William Hanna Machi Constant Y un servidor No vamos a estar aquí El 16 de mayo del 2036 Tenemos que excusarnos Pero no vamos a poder estar aquí Queremos entonces anunciarles Que el presidente Que será electo en esa fecha Va a estar con nosotros Dentro de un momentito Apoyado por el doctor Leonel Fernández Pero en que va a salir Esas predicciones Y horóscopo personal Vamos a ser ¿Eh? O Endivida y vencerá Señores vamos a hacer una pausa Y regresamos Hacia puerta Vamos a buscar